Muy buenos días, Amada Iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 12 de octubre. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 33, versículos 12 al 20, con el título, La obediencia parcial es desobediencia. La santificación es gradual. En el pasaje de hoy veremos a Jacob, que sí ha sido tocado por Dios, ha sido transformado, pero eso no significa que sea perfecto, porque aparece otra vez el Jacob y no el Israel, el engañador. Para tratar de no ir con su hermano Esaú, lo engaña. Y veremos que Dios lo llama a obedecer completamente, a ir a Betel a construir un templo de alabanza de oración, pero Jacob no le obedece. Así va a la tierra prometida, pero no va hasta Betel. Y veremos entonces que su obediencia parcial y no completa aún sigue siendo desobediencia. Vamos a ver la palabra de Dios empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Y Esaú dijo, Anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, Mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Seir se encontraba fuera de la tierra prometida. Y Esaú le había dicho a Jacob, ven conmigo a vivir en Seir. Pero aquí Jacob no le puede decir claramente, rotundamente, no, no voy. Entonces una vez más aquí engaña a su hermano Esaú y le dice, pues mire, los niños están tiernos, y mire las ovejas y las vacas paridas que no pueden andar tan rápido, así que yo te alcanzaré. Esaú, vete a Seir y yo te voy a alcanzar, ¿ok? Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Haye yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y obviamente Jacob no le siguió a Seir, dice el versículo 17. Acuérdense que Dios le había dicho a Jacob cuando se le apareció en Betel que él estaría con Jacob. Estuvo con Jacob durante los 20 años, lo protegió, lo prosperó, y Jacob le había dicho a Dios que volvería a Betel a edificar un templo ahí y darle las gracias por ser su Dios. Pero Jacob no va a Betel. Él sí entra a la tierra prometida, pero no llega al destino final. Así que es una obediencia, pero no completa, es una obediencia parcial, porque la obediencia completa tendría que llevarlo hasta Betel. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padanarán, y acampó delante de la ciudad. Así que sí entró a la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero solamente llegó hasta Siquem, que no estaba muy lejos de Betel. Entonces quizá Jacob estaba diciendo, pues puedo ir hasta Betel para adorar a Dios, pero yo voy a morar en Siquem, buscando su propia conveniencia. Hermanos, vemos algo bueno y algo malo aquí en Jacob. Lo bueno en que no se fue con Esaú a seguir a un lugar de prosperidad y comodidad porque estaba fuera de la tierra prometida. Así que por una parte, aquí Jacob quiere obedecer a Dios y en obediencia a Dios decide no ir a seguir. La manera en la que él hace las cosas, mintiendo, engañando otra vez a su hermano, no es correcto. Pero por una parte está correcto en no querer ir hasta seguir. Se hace lo bueno ahí. Pero vemos, hermanos, y yo creo que es lo mismo con nosotros. Hemos sido tocado por Dios. Hemos sido salvos. Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero hay ocasiones cuando hacemos las cosas como a nosotros nos parece mejor. Dios nos dice, haz esto, pero no lo hacemos perfectamente como él lo dice, sino que empezamos a improvisar un poco y hacer las cosas a la manera que a nosotros más nos conviene. Yo no quiero ir hasta Betel. Quiero quedarme en Siquem, porque me gusta este lugar Siquem. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elojé Israel, el Dios Altísimo de Israel. Así que vemos aquí una vez más un deseo bueno y correcto de parte de Jacob, de erigir este altar. Y miren el glorioso nombre que le pone. El Dios Todopoderoso, Omnipotente de Israel. El majestuoso, glorioso, grande y poderoso Dios de Israel. ¿Y cuántas veces hacemos eso nosotros? Alabamos y adoramos a Dios de todo corazón correctamente con los motivos puros y correctos que le agradan a Dios, pero no lo hacemos a la manera de Dios en el lugar que Dios nos manda. Dios le había dicho ve hasta Betel a construir el templo ahí, a construir el templo, disculpe, el altar para alabar a Dios ahí. Pero Jacob no le obedece a Dios y veremos que tristemente su obediencia parcial, que es igual que la desobediencia, hermanos, acordémonos de eso. Ouch, sí duele. Yo quiero obedecer a Dios, pero a veces mi obediencia no es total, es parcial. Veremos las consecuencias terribles que sufren los hijos de Jacob en los próximos capítulos por no llegar hasta Betel y por quedarse en Siquem. ¿Qué es lo que vemos en el pasaje de hoy? Como vimos este punto que nos duele, la desobediencia. No solamente hacer las cosas malas, pero también es hacer las cosas, entre comillas, buenas, pero no llegar a completarlas, no hacerlas como Dios nos manda. La obediencia parcial es desobediencia. Vemos aquí también otro punto muy importante. Yo creo que nosotros somos muy fáciles, somos muy rápidos para juzgar a las personas. Este es cristiano, este no es cristiano, este es salvo, este está perdido. Pero una persona puede verdaderamente ser salva, ser cristiana, ser como Jacob, tocado por Dios y transformado por Dios, pero de vez en cuando caer. No obedecer completamente, totalmente y perfectamente. Eso lo vemos en nosotros mismos. Sí hemos sido tocados, hemos sido transformados, pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nos parece mejor. Hacemos lo que más nos conviene a nosotros, no lo que Dios quiere de nosotros. Es que vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Dios, yo reconozco que este proceso de santificación es un proceso gradual, lento, es un proceso, no es algo que ocurra instantáneamente. Es que yo sé, oh Dios, que me falta mucho para crecer, pero sé que estoy en tus manos. Yo sé, oh Dios, que tú me has tocado, me has transformado y te pido, te ruego que me ayudes a obedecerte totalmente, no parcialmente, no parcialmente. Ayúdame a luchar contra mi orgullo, contra mi propia sabiduría humana. Ayúdame a postrarme ante ti en alabanza, adoración, en sujeción y obediencia a tu voluntad revelada a Dios. Ayúdame a obedecer completamente, totalmente. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía.